Amor enfermo La sangre echa de otra vez Cuando tú me dices que no Amor y sano La piel se vuelve y sano Cuando tú me dices que no Amor y sano Se vierne la voluntad Cuando tú me dices que no Y los días se vuelven semanas Y los meses Cuando tú me dices que no Más a pensar Que algún día no hay que verás Ya no habrá nada que esperar Cuando tú me miras a Dios Deja de hacer locales Sabes que el valor es salir Esta es la última vez Que tú me dices que no Amor Amor La sangre yendo otra vez Cuando tú me dices que no Y los días se vuelven semanas Y luego me sé Cuando tú me dices que no Más a pensar Ya no habrá nada que esperar Ya no habrá nada que esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!